Comentario Luz 7 Monstruos y sexualidad en la Edad Media En esta ocasión tenemos la oportunidad de presentar algunos puntos observados en el capítulo 7 del libro de Claude Kapler titulado Monstruos, demonios y maravillas a finales de la Edad Media. El capítulo en cuestión aborda lo concerniente a las funciones del monstruo en la mentalidad de los seres humanos de la Edad Media. Dando una serie de respuestas desde dos ejes fundamentales, a saber, desde el ámbito de lo sexual y desde el ámbito de la psicopatología. Nosotros nos hemos interesado esta vez por fijar la mirada a esa respuesta desde las apreciaciones en torno a lo sexual, por lo que nuestro comentario no tendrá conclusiones completas y concluyentes sobre la pregunta de Kapler en este capítulo, sino tan solo una degustación de la historia sexual medieval que se ve encausada por elementos analíticos que denotan su simbolismo y su inscripción en el medioevo tardío. Los monstruos siempre han causado conmoción y fascinación entre las gentes. En la antigüedad, en lugares como Mesopotamia o Egipto, el monstruo era un dios y era venerado como un signo del poder divino. No era así para Aristóteles, quien consideraba al monstruo como aquel ser que se sale de la regla natural y por lo tanto es anormal. Tal era el caso de las mujeres de acuerdo con su teoría de la doble simiente, donde encontramos al hombre como el poseedor del principio activo bajo su líquido seminal, quien hacía posible la fecundación en las mujeres, las que, a falta de participación activa en sus líquidos, era concebida como fuera de la norma natural y por tanto como materia pasiva en el proceso de reproducción. Si seguimos a George Conguilhem en su texto Lo normal y lo patológico, observamos como la Edad Media es una época donde la monstruosidad, esa descripción positiva, esa serie de características físicas que denotan una cierta desproporción o desfiguración de las condiciones naturales del cuerpo, es decir, esas especies que transgreden la naturaleza y sus leyes y la ponen en cuestión, está siempre ligada a lo monstruoso, esto es, a esa descripción fantástica, simbólica del monstruo que lo hace merecedor de clasificaciones, construcciones, nociones y registros de poder. En esta medida, el monstruo es una forma de vida que produce terror, estupor en quien le observa, pero también maravilla, miriabilia, porque ese ser está, como lo diría Agustín de Hipona, mostrando, monstrum, mostrando algo. De ahí que el monstruo sea clasificado y posicionado en diferentes semióticas y registros, por lo que la monstruosidad siempre será inmensamente abundante en comparación con los monstruos, o como lo diría Conguilhem, la realidad es pobre en monstruos, lo fantástico es un mundo. Desde Michel Foucault, en su texto Los Anormales, observamos cómo el monstruo es aquel sujeto que está más allá del ordenamiento jurídico, como muchos otros que transgreden las leyes jurídicas, pero además de ello es un transgresor de las mismas leyes naturales, el cual no puede, por esta transgresión, ser procesado jurídicamente, porque ninguna de las normas establecidas aplica para su deformidad. En esta medida, el monstruo también aparece como aquel que expone los límites del ordenamiento, pero además la multiplicidad de la naturaleza que parecería imposible. Más aún, con el paso del tiempo, esta multiplicidad sólo será interpretada como un producto incompleto del proceso natural, generando así, desde una mirada científica, una separación entre la monstruosidad y lo monstruoso, a través de disciplinas como la embriología, la teratología y la naciente genética. Pero esa aparición constante del monstruo no sólo nos cuestiona sobre el papel ostensivo que ha jugado a lo largo de la historia, sino también por su función psíquica y simbólica dentro del entramado social en el tiempo. Generalmente, hemos relegado el monstruo a la época oscura de la Edad Media, suponiendo que el humanismo, el siglo francés y la ilustración han superado al monstruo. Sin embargo, hasta el día de hoy observamos con inquietud las representaciones de Jerónimo's Bosch, o los límites entre el cuerpo humano y el robot, entre el cyborg y la sociedad transhumanista. Es evidente que todavía consideramos a la Edad Media como una fábrica de monstruos, como una edad oscura y de pestes, donde no sería extraño esperar que se crearan estas representaciones de lo monstruoso. Sin embargo, podemos evidenciar que es especialmente a finales de la Edad Media y en el Renacimiento donde aflora la imaginación y la originalidad ilimitada sobre los monstruos. Así pues, los monstruos medievales no solo son productos de una época. Ellos se mezclan con las clasificaciones de los antiguos. Los monstruos de estos son un medio de corroboración y contrastación para los monstruos de aquellos. Estos seres pueden aparecer representados de modo diverso según el paso del tiempo y sus clasificaciones, según sus representaciones y manifestaciones, pero pese a esta diversidad, algo sí es seguro. Hay un acervo compartido en toda significación de los monstruos. En la actualidad, y en lo tocante al siglo XX, a diferencia de quienes fueron acusados en la Edad Media, el enfermo ya no es acusado, sino que se acusa a sí mismo. Según Kappler, en la actualidad, el atormentado se siente culpable de haber vivido tanto tiempo con el sentimiento de culpabilidad. Y es que hoy, el verdugo y la víctima han superado su escisión y ya no hay necesidad de un inquisidor que obligue a declarar. Uno mismo declara su aspecto patológico. La modernidad elimina la culpa, es cierto, pero solo para hacerla emerger como una necesidad confesional. La época actual, como lo dice Kappler, siguiendo a Foucault, elimina la noción de culpa en las relaciones con el analista, pero la introduce subrepticiamente. En el psicoanálisis, la terapia del analista fundamentalmente y principalmente busca una serie de elementos donde podemos encontrar nuevamente al monstruo. Desde este enfoque se ingresa al mundo oscuro, donde hay sueños, arte infantil, surrealismo, asociaciones libres, dibujos, descripciones, que hacen del monstruo un vértice frecuente. Frente a este mundo oscuro hay una pretensión, salir al encuentro de lo reprimido, de aquello que se haya de manera latente pero que puede mostrar, nuevamente monstruo, las pulsaciones más profundas. Como el mismo Freud lo decía al respecto del sueño, es precisamente en este espacio donde se produce la satisfacción más íntima de nuestros deseos reprimidos, donde las pulsaciones más profundas se expresan con mayor libertad y lo hacen de manera libre, se sirven de los monstruos para ello. El monstruo es, por tanto, un medio por el cual podemos acercarnos al alma humana. Bajo sus representaciones se manifiestan los secretos profundos, los deseos reprimidos, las pulsiones interiores. Pero debemos decir que, además, es también un instrumento terapéutico. Su proyección es una racionalización de lo más instintivo y pulsional. Es bajo la figura del monstruo que definimos lo profundo y así lo exorcizamos, lo juzgamos y nos liberamos. Es curioso, pues, que el monstruo se nos aparezca desde este análisis de la CIGE como una racionalidad, pese a todo el carácter irracional que histórica y popularmente suele cargar. El monstruo activa un doble mecanismo. Es una proyección de fantasmas y, a su vez, una recreación de la realidad. El monstruo que nos ha perseguido como figuración de nuestras profundidades mentales encierra una condición paradójica. Se abre como una manera de ver algo, una realidad oculta, pero también es una proyección de lo que cada quien quiere y puede ver. En esta medida es deseo, pero también es angustia. El monstruo, al igual que las tentaciones que se catalogan como monstruosas, es una de las fases por las que pasa el ser humano en la búsqueda de sí mismo. Tal es justamente el sentido de los monstruos que se encuentran a mitad de camino en viajes como el de Ulises, el de Gilgamesh o el del mismo Edipo. De lo que hasta ahora podemos indagar, nos podemos atrever a decir que el monstruo debe cumplir en la Sige una función natural humana. Prueba de ello, sus apariciones repetitivas en diversas épocas, pero también su actual manifestación de la realidad profunda de lo reprimido. No obstante, de ese monstruo medieval que tanto estupor nos ha causado, ¿qué podríamos decir? Debe figurar en la lista de manifestaciones patológicas. Debe aparecer como una excepción a la norma natural. Si, como lo hemos dicho, el monstruo representa pulsaciones fundamentales, lo primero que debemos hacer, según Kapler, es precisarlas. Freud señala que los seres humanos estamos dominados por dos fuerzas, por dos pulsiones fundamentales, las cuales él denomina eros y zánatos. La culpa siempre ha perseguido estas dos pulsiones. Por su parte, para Pierre-Hanjoub, el ser humano posee un cúmulo de fuerzas y de instintos insaciables. Esos instintos se manifiestan a través de lo demoníaco, o más bien, lo demoníaco es la vida misma de los instintos. Una vez más, comprendemos al monstruo como una canalización racional y estética de las fuerzas humanas. Es un eros marcado por zánatos. La expresión por excelencia de esta manifestación del eros se encuentra presente en el llamado continente negro, que no es otra cosa que la visión masculina de la sexualidad femenina en la Edad Media. Aquí, podemos encontrar, de acuerdo con Yub, una de las formas del eros del cual se han apoderado los monstruos. En la Edad Media, ese continente se halla esencialmente ocupado por la mujer y especialmente por la forma más monstruosa de la mujer, a saber, la bruja. También, desde la antigüedad, la sexualidad ha estado amparada por la sombra de los monstruos. La esfinge ya la encontramos emparentada con aspectos femeninos y animalescos, a tal punto relacionada con lo sexual que ayuda a darle nombre a uno de los complejos del psicoanálisis. En las diversas culturas antiguas encontramos divinidades de la fertilidad dotadas de diversos atributos monstruosos relacionadas con lo animal, con lo masculino y lo femenino. Polimastas, como Diana de Éfeso, pero también viriles, como Mout, la diosa egipcia de cabeza de buitre. La frecuencia de ciertos animales considerados bajo un carácter maléfico para representar la sexualidad es notable. La serpiente y el dragón están presentes como símbolos de la seducción. En el Apocalipsis, el dragón aparece como una de las manifestaciones de la bestia llamado como la ramera, la cual estaba adherida a reyes de diversos países. Notamos, pues, la relación entre las pasiones sexuales y lo demoníaco, lo maléfico, lo monstruoso, desde la perspectiva bíblica. La multiplicidad de representaciones se hace notar, hecho que coincide con Cassiano cuando manifiesta la existencia de tantos espíritus impuros como deseos perversos hay en el hombre. El Maleus Maleficarum incluye a los sátiros representantes de la fertilidad entre las criaturas semejantes a los demonios. El mismo texto traduce las especies de faunos y lutinos como incubos. De acuerdo con San Isidro, esta palabra proviene del término acostarse encima, aludiendo al acto de violar. Pese a todo, el temor del Maleus va más allá de estos gestos graciosos de los monstruos que no se pueden comparar con los posesos, o incluso con el mismo anticristo, el cual también es representado con un aspecto salvaje. En el Pórtico de Moisag, donde aparece bajo sus aliadas la Divitia, la Varitia y la Luxuria, se presenta a esta última bajo la imagen de una mujer con serpientes. Vemos, pues, que la lujuria se ve encarnada por figuras femeninas, masculinas, pero también por figuras bisexuales. Representaciones del demonio a finales de la Edad Media se verán abundantes, donde estarán los senos de mujer. Unos senos abultados y hacia abajo. Durero representa muchos de sus demonios bajo esta denominación. Observamos que es a finales de la Edad Media que aparece con mayor frecuencia en estos demonios, sus pechos de mujer, en una época en que, cada vez más, el simbolismo femenino se carga de culpabilidad y maldición. La mujer, y de manera progresiva la bruja, se convertirán en un símbolo no solo diabólico, sino esencialmente monstruoso. En el siglo XV, encontramos un apogeo de esta visión que recae sobre la mujer y la bruja, la cual se hace evidente en los primeros manuales inquisitoriales. Prueba de ello el ya mencionado Maleus Maleficarum, preparado por Henry Cramer. Pero, ¿por qué es la mujer la que termina por encarnar los terrores de la sexualidad? La primera respuesta debe tener en cuenta las condiciones históricas de la Edad Media. Si bien, podemos decir que cada sexo puede ver en su opuesto un monstruo en una sociedad igualitaria, sin embargo, en una sociedad donde quien escribe y posee el derecho a hablar es el hombre, no cabría más que esperar una proliferación de discursos que apuntan a la monstruosidad, especialmente en un solo sentido. En el siglo XIII, por ejemplo, las sirenas femeninas de Brunetto Latini, que se vale tanto de las variantes grecorromanas con cuerpos de pájaros y alas, y las versiones célticas con cola de pez, expresan el tinte maléfico del amor aludiendo a las alas y uñas, como el amor que huela y hiere y que vive en el agua, porque el amor nace de la humedad. Humedad principalmente adjudicada a la mujer, y por ello ésta, como el amor, es malévola. La mujer y la bruja recogerán el miedo a la muerte, a las pestes, a la oscuridad propia de la época. Ellas harán las veces de chivo expiatorio de los males y miasmas sociales. Prueba de ello es la mujer nocturna, la mujer del Shabbat, que copula con el demonio y trae al mundo diversidad de males y especialmente monstruos, productos de esa relación. Esta es la raíz de toda esencia contra natura. Sin embargo, la mujer no necesita pactar con el demonio para ser impura. La repetición del ciclo menstrual ya le otorgaba un carácter de impureza, incluso desde la tradición hebrea. Para Ambroise Paré, una relación sexual dentro del ciclo menstrual implicaba la producción de monstruosidad, ya que era el momento de su purga. Y que el período menstrual sea un proceso de purga, acarrea un sentido pernicioso. Ella debe pasar por un proceso de liberación de su parte monstruosa, para luego, y de manera provisional, poder volver a su humana condición. Esta expulsión de la llamada sangre ponzoñosa nos trae a colación historias como la del hombre lobo, que tiene también un período menstrual en el cual se produce su monstruosidad. Desde el maleus, la mujer es una quimera. Es vistosa y amable como un león. Se viste con las ropas de una cabra, pero su picadura es mortal como la de un escorpión. La mujer está vinculada con un aspecto hermoso, un contacto fétido y una compañía mortal. Para el maleus, la voz de las mujeres es comparable con la voz de las sirenas, la cual es seductora, pero más mortal que la de los mismos monstruos. Ella, por tanto, es monstruo de monstruos. Es más amarga que la muerte, e incluso siendo buena, se deja caer en sus debilidades. Y es que Dios mismo lo sabe. Que el Mesías haya nacido varón, exime al hombre de este carácter y ratifica la monstruosidad de la mujer. La mujer de la Edad Media es una mujer cargada de sexualidad, hipersexualizada. Según el maleus, desde la caída, la pasión sexual de la mujer es insaciable. La capacidad de resistencia sexual de la mujer es para los inquisidores una evidencia de su conexión con lo diabólico. De hecho, para el hombre debe ser una preocupación la resistencia femenina en el acto sexual. En esta circunstancia, encontramos un temor a no satisfacer sexualmente a la mujer que, en este caso, se traduce en brujería. Su capacidad genital se traduce en una habilidad demoníaca. De acuerdo con el principio de bipolaridad del placer, la mujer tiene, desde el punto de vista masculino, tanto el poder de dar placer como el poder de negarlo. El acto sexual se ve marcado por este hecho y la brujería tiene un especial impacto en este ámbito. Las brujas tienen suma habilidad e influencia sobre el acto sexual, tanto por su condición de mujeres como por su relación con el demonio, el cual influye de manera especial en lo erótico. El poder que la mujer ejerce sobre el placer es, en últimas, el poder que se puede ejercer sobre la vida. Ella puede impedir el placer, pero también la reproducción. Y así, la bruja está en la capacidad de hacer que las mujeres no conciban. Una de las bulas de Inocencio VII reúne todas estas fobias y resume los siete métodos, número que no es casual, para infectar mágicamente el acto venéreo e incluso el feto concebido. 1. Llevando el espíritu de los hombres a un temor desordenado 2. Impidiendo su poder de procreación 3. Escamoteando el miembro propio para el acto 4. Transformando mágicamente a los hombres en animales varios 5. Impidiendo la fecundidad de la mujer 6. Provocando abortos 7. Ofreciendo los niños a los demonios 7. En esta medida, la mujer, que tiene el poder sobre la reproducción y la vida, sobre el sexo y el placer, es así temida, pero, a su vez, reconocida como diosa, como Sibeles, que puede dar vida, pero también muerte. La fecundidad por la muerte. Como en el caso de Gilgamesh, quien reconoce que, de cualquier manera, está perdido con Ishtar, diosa de la hambruna y la muerte, cuando Gilgamesh le rechaza. También, en la diosa Demeter, encontramos este carácter. Las brujas eran acusadas del asesinato de niños para preparar ungüentos que les transportaba mágicamente de un lugar a otro, así como del robo de hostias y de la práctica de orgías, situación que también se les adjudicaba a los judíos, ya que éstos estaban relacionados con la circunstanción como una práctica obsesiva. Judíos y mujeres encarnaban, desde diferentes escenarios, una sola fobia. Aquellos como verdadera encarnación del demonio, éstas como acompañantes del demonio. Al respecto de los anteriores métodos, se cuestionaba que las brujas pudieran desaparecer el miembro viril masculino. Sin embargo, estaban aliadas con aquellos malignos que sí podían hacerlo. Era corriente decir que las brujas coleccionaban falos o que los escondían entre pajareras y nidos. Este relato se relaciona estrechamente con la tradición helenística de los falos alados que la scout incluye dentro de su clasificación de los monstruos. En tanto que la bruja podía esconder y ocultar, no sólo en otros lugares, sino en su propio cabello e incluso en las partes más íntimas, era preciso, según los inquisidores, afeitar a la bruja por completo. El afeitado, especialmente en la zona genital, era una ablación simbólica del sexo, una castración contra sus poderes de castración. En esta práctica, así como en las demás anteriormente mencionadas, no deja de aparecer un deseo de desnudar a la mujer, de humillarla y de exponer su sexo y sus secretos. Este deseo inquisidor deja ver no sólo una mentalidad arcaica, sino también una sexualidad enfermiza. Varios de los exterminadores de brujas eran depravados sexuales que se servían del chantaje para obtener favores sexuales y en últimas condenar la hoguera a las mujeres procesadas. El mismo Sprenger sugiere que no extiende la práctica del afeitado hasta las zonas pudendas, rasurando tan sólo la cabeza de las procesadas. El mismo conoce las intenciones impúdicas de algunos procesos inquisitoriales, por lo que sugiere no abusar de los interrogatorios y tampoco de la tortura. Así, para escapar el monstruo o mujer capaz de castrar al hombre, de desmembrarlo, el inquisidor le hace sufrir de otra manera. La suerte que piensa le amenaza a él mismo y al hacerlo se comporta como una bruja a la inversa. Esa conducta del inquisidor muestra su sadismo, un erotismo incapaz de manifestarse por los caminos morales del acto genital y que se encubren en otros oficios. El temor a lo femenino se ha traducido en esta inversión de su poder sobre la reproducción bajo la tortura. Sin embargo, la mujer sigue siendo temida, tanto por su capacidad de devorar, así como por su capacidad de absorber y de castrar. Era famosa la condición de la mujer en el acto sexual como la ballina dentata. Mandeville nos habla de una renombrada tradición oriental en la cual algunos hombres tenían como oficio desvirgar a las mujeres, los llamados doncetes. Su oficio era considerado peligroso ya que en él se exponía la vida, pues el primer acto sexual con una mujer podría acarrear incluso la castración. Eran justamente los esposos quienes recurrían a dichos oficios antes de su primer contacto con la consorte. la castración que podía producir la mujer estaba asociada no sólo con la absorción de la vida y la energía vital masculina, sino también con la nutrición. De hecho, en el grabado Mujer Pecado de 1350 se representa a una mujer que en el lugar de su sexo lleva una cabeza de perro con la lengua afuera, cerca de una inscripción que dice gula. Del mismo punto vemos salir una cabeza que se extiende en un cuerpo de serpiente provisto en su extremo de otra cabeza cuya boca está mordiendo. Esta exacerbación de ciertas partes, como se puede observar también en las siápodas o en los panotios, muestra un carácter sexual. Que aparezcan dichas partes como la totalidad del cuerpo denota el fetichismo sexual de dichas partes simbólicamente hipertrofiadas, especialmente de los pies y de las orejas, en los casos respectivamente mencionados. Una representación claramente sexual de las orejas gigantes la encontramos nuevamente en Jerónimos Bosch, el Bosco, en el detalle del infierno de su Jardín de las Delicias. Allí se encuentran dos orejas unidas entre sí por una flecha que las traspasa y de las que sale la hoja de un cuchillo. Según Kapler, aquí podemos evidenciar la representación tanto del miembro viril como de los fantasmas de la castración y de la penetración de un falo que atraviesa. Del mismo modo, la figura sexual y la figura devoradora coinciden en otras figuras tales como la blemia, como Polifemo, el hijo de Poseidón e incluso el mismo demonio que engulle a sus cautivos y los expulsa en formas de heces como también se puede observar en el mismo Jardín de las Delicias. Todas estas figuras simbólicas, como atinadamente lo comenta Claude Kapler, convergen en una de las funciones más generalmente admitidas del monstruo, la de devorador, y ocurre con frecuencia que este simbolismo coincide con el simbolismo sexual femenino. De esta manera y bajo estas anotaciones damos por concluido este comentario, esta vez buscando anotar algunos elementos de la sexualidad y la monstruosidad en los confines de la edad media. Hemos anotado en primer lugar la relación que existe entre el monstruo y la mente o el psiquismo. En ella hemos comentado dos características fundamentales que podemos evidenciar en el monstruo dentro de la mente humana o funcionando dentro de las profundidades de ese inconsciente. En primer lugar, el monstruo devela una realidad profunda del ser humano representada de una manera peculiar pero que invoca la racionalidad de la representación. En segundo lugar, el monstruo también nos transmite una forma de terapia en la medida en que su representación es una definición de aquello profundo que a veces parece no ser asible, que a veces termina por ser difícil de captar incluso para el analista. En esta medida encontramos una función fundamental en el monstruo. En el imaginario social, especialmente a finales de la edad media, también encontramos una relación entre el monstruo y la sexualidad. En este espectro de tiempo lo encontramos especialmente relacionado con la sexualidad femenina. La mujer se ha dado en esta época un poderoso o un gran estigma y es que la mujer y la bruja han sido aquellas que han terminado por cargar toda la monstruosidad de la época. En este espacio Kapler nos ha permitido hablar detalladamente de cómo la mujer por naturaleza era monstruosa y sólo humana provisionalmente. Los ciclos menstruales mostraban o denotaban cuando la mujer era un monstruo y cuando la mujer era un ser humano. Es como si cada mes la mujer tuviera que purificarse y purgarse para poder humanizarse. De lo contrario la mujer se mantendría en una condición monstruosa. Esta monstruosidad le traía una serie de poderes. Fundamentalmente era la reguladora de los ciclos del placer. Era ella quien dictaminaba cuándo se podía dar el placer y cuándo se podía restringir ese placer. Por esto mismo eran las brujas en calidad de mujeres las que dominaban la posibilidad de castrar la posibilidad de restringir el placer o de darlo pero también la posibilidad de dar vida o de dar muerte. De allí que la bruja fuera fundamentalmente asociada con el asesinato de niños y también fuera principalmente relacionada con los abortos. Eso es lo que hemos visto en este capítulo al respecto de las brujas como personajes monstruosos emparentados con lo demoníaco. También hemos podido observar una relación especial entre la sangre entre la comida y entre la sexualidad. Hemos visto en estas últimas partes como la sexualidad está caracterizada también por la nutrición en algunas de las representaciones y las figuras de la edad media también asociadas con figuras femeninas. Una de esas figuras que se asocia con la castración con la comida y por lo tanto también con la sexualidad es la figura femenina de la mujer monstruo. Esa mujer monstruo lleva en sus partes genitales la boca de un perro con dientes de allí la figura de la vagina dentata de la vagina con dientes adentada esa representación pictórica es bastante particular además porque esta monstruosidad en la cual viene representada la mujer termina con una sola pata es decir es una siápoda y la pata es de un ave especialmente de un gallo también en este caso podemos hallar una representación fálica por lo tanto no solo hay una restitución de un carácter femenino sino también de un carácter viril lo que nos lleva a asociar la figura con una de las llamadas figuras bisexuales según Kapler esta figura fálica como una serpiente lleva al final otra boca que termina mordiendo la pata de la misma mujer esa representación tiene una característica particular porque justamente denota el miedo del hombre hacia la mujer especialmente hacia su dominio sobre lo sexual el miedo del hombre lo ha llevado a esas propuestas inquisitoriales en las cuales una serie de temores sexuales y de imposibilidades sexuales se han convertido en mecanismos para torturar y para ejercer poder sobre la mujer que ha tenido virtuosamente esa posibilidad de dar vida y también de tener una habilidad en el placer de esta manera y evocando estas relaciones entre la monstruosidad entre lo monstruoso y entre el monstruo la sexualidad y lo femenino esperamos que podamos escucharnos en una próxima emisión